Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy su amigo Fabián Israel García Hernández y hoy vamos a hacer un estudio, un análisis de esta iglesia denominada El Mezquitito. Acompáñenme para conocer cada uno de sus elementos. Esto es un especial de El Divino Redentor, El Mezquitito, en exclusiva por Radio Cristo Rey. Bien, pues vamos a analizar esta denominada Parroquia del Divino Redentor, mejor conocida como El Templo del Mezquitito. Interesante aludir que se funda prácticamente en la inundación de 1888, se comienza a erigir aquí una ermita, un recinto de adoración básico a través de adobe. Comienzan con otra etapa constructiva en 1900, pero no es sino hasta 1933, cuando el presbítero José Fidel Sandoval Ponce pone la primera piedra y gracias a su hermano José, que es constructor, comienzan a darle un carácter a esta iglesia. Esta iglesia es importante mencionar que se caracteriza por tener una arquitectura morisca, una arquitectura arabesca. Como lo notamos, vamos a ir a analizar cada uno de los elementos, pero primero vamos a enfatizar de dónde viene la palabra morisca o a qué alude la palabra morisco. Bien, pues alude precisamente a una región denominada Mauritania, que hoy en día conocemos como Marruecos. Y esta región, bueno, las personas que por ahí llegan a conquistar la península ibérica en el 711 y que salen de ahí en el 1492, prácticamente cuando está llegando Colón a nuestra tierra, pues se les denominaban moros, moriscos, precisamente porque venían de Marruecos, de Mauritania, que era una región que desarrolló una conquista o se postró en la península ibérica para conquistar durante 700 años a los españoles. Y bueno, recordar que con la llegada de Colón y con la llegada del Virreinato, aquí a la denominada Nueva España, pues comienzan a llegar también este tipo de recintos con una influencia totalmente arabesca, debido a la relación árabe-español. Entonces, palabra morisco viene de moro, Mauritania. Y por supuesto, hay otra palabra interesante a analizar que es mudéjar, que son estas personas que, posterior a la reconquista o al momento en el cual España se reivindica y nuevamente toma las riendas de su país, de la península ibérica, vaya, estas personas que después, siendo árabes y siendo personas que seguían a través de la Escritura Sagrada del Corán, se bautizan y hay un nuevo enfoque dogmático, es decir, se arropan a través del catolicismo. Sí, estamos aquí ante la cripta del padre, señor canónico Fidel Sandoval Ponce, que fue el sacerdote que inició la construcción de este templo del Mezquitito en 1933. De hecho, sus restos aquí quedaron como una forma de agradecimiento y de honor a aquel que inició esta construcción ya bien pensada, bien planeada y programada, porque antes solamente era una capilla sencilla en la que estuvo el Cristo del Mezquitito, de adobe, sencilla de una sola nave. Aquella capilla que se dice pudo haber ya existido a mediados del siglo XIX, desapareció con la inundación de 1888, después se volvió a construir y así estuvo hasta 1933, cuando fue enviado este sacerdote, el que tenía conocimientos de arquitectura y de todas las ciencias sagradas, fue quien programó y planeó la construcción desde las criptas hasta la última parte que fue la cúpula en 1965, que como ya lo ha explicado Javián, el arquitecto, pues tiene una forma especial que se caracteriza por algunos elementos arabescos y su misma cúpula de forma ovoide, ojival o ovoide, pues fue difícil construirla. En los años 60 se cuenta que el señor Sandoval batalló mucho para tener los recursos para construir la cúpula, finalmente se logró con todos sus elementos, sin embargo también tenía pensado el hacer las torres, no, no se pudieron ni siquiera iniciar. Lo que sí se pudo tener fue la capilla interior, también con algunos elementos con los que él se hizo ayudar de su hermano Francisco, igualmente Francisco Sandoval, que conocía mucho de todas estas cosas del arte. El padre Sandoval pues fue un gran canónico de nuestra diócesis, como decía conocedor de las ciencias sagradas, poeta, sabía de arquitectura, sabía de música, era pues también un gran latinista que tenía mucho conocimiento de las artes sagradas, de las artes bellas, de las bellas artes y él mismo hasta fundó un grupo llamado así Oasis de poetas, donde estudiaban, tenían talleres y composiciones interesantes, siempre valiosas sobre la poesía, incluso en latín, verdad, muy, muy, muy valiosa, muy interesante. Se distinguió pues el señor Sandoval por, como maestro del seminario, como pues un gran hombre espiritual, canónico y especialmente forjador de esta comunidad católica en el templo del mesquitito. Él murió, como vemos aquí en su cripta, en el año de 1970, un 31 de enero y en ese año vino otro capellán a este templo, el señor Salas, que duró 10 años, otros 10 años como rector de esta capilla, de este templo y pasó, le tocó a él ser el primer párroco de, ya de esta parroquia que fue fundada un 5 de marzo de 1979, digamos pues a los, casi a los 10 años de la muerte del señor Sandoval, el señor Salas, Eusebio Salas, vino a ser el primer párroco, de hecho es en el 20, 2020 se cumplieron los 40 años ya de esta parroquia. En fin, pues es un gran recuerdo que conserva aquí la comunidad de este gran forjador, iniciador de esta obra arquitectónica muy pues única en nuestra diócesis, como ya lo ha explicado el señor arquitecto Fabián. ¡Gracias!